Mi alma bonita, nunca olvides que los soberbios creen que se puede coger el fuego sin quemarse y agarrar la espada sin cortarse, pero quien rompe la paz se queda sin ella, y quien siembra vientos en el mundo recoge tempestades en el alma. Tal vez merezca la pena pensar por qué te tocó ese jefe o ese compañero exigente, crítico y perfeccionista, o por qué esas parejas abusadoras o aprovechadas. Hijo mío, difícil saber lo que vienes a resolver con cada persona, pero tu alma lo sabe. Y te susurra mensajes mediante la intuición, esa intuición que tanto ignoras. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Hijo mío, la mayoría de las veces no recuerdas, solo a veces intuyes un acuerdo para permanecer en grupo. Cada cual interviene en su propio desarrollo y en el de los demás. Recuerda que en cada encarnación, cada vez que te metes en ese uniforme de carne que es el cuerpo humano, vienes a agregar conocimientos a tu conciencia. Hijo mío, cada experiencia es personal y no comparable a la de nadie. No olvides que algunas te nutren, te acarician y te serenan, pero todas al final te enseñan. Presta atención a tu camino y reconocerás a estas personas, míralas directamente al alma y diles. Te reconozco, gracias por respetar el pacto álmico. Arcángel Metatrón viene a recordarte algo que has pasado a un segundo plano y en estos momentos es prioridad que lo retomes. Mi alma bonita, permítete sanar, pero antes primero necesitas entender que no sanas porque cuando llega algo bueno a tu vida, lo rechazas y prefieres quedarte con lo que no te hace feliz. No sanas porque sigues ignorando al poderoso y valioso ser que llevas dentro. No sanas porque continúas desatendiéndote y fingiendo que todo está bien en tu mundo. No sanas porque no te has atrevido a enfrentarte a las personas que dirigen tu vida. No sanas porque no usas tus tijeras para cortar lazos con personas que ya no te nutren. No sanas porque has asumido que el sacrificio es la forma de demostrar amor a los demás. No sanas porque no usas la magia del perdón para limpiarte de ira y rencor. No sanas porque huyes de la naturaleza. No disfrutas de la lluvia. No te pierdes en el bosque. No te bañas en el mar y te escondes del sol y la luna. No sanas porque gritas por ayuda a los vientos y cuando te escuchan y te tratan de llevarte por un camino que te hará feliz, te aferras al pasado. No sanas porque no te dejas llevar por tu interior, por la fuerza de tu corazón y tu mente y has obviado que tú eres el sanador porque no sanará si no quieres sanar. Hijo mío, entiende que eres estrellas envueltas en piel, eres luz y la sanación que estás buscando siempre ha estado dentro de ti. Todo lo que aparezca en el flujo de tu mente, intenta no identificarte con ello, déjalo ir. Trata de permanecer en tu estado natural. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Padre, madre, universo, limpia y borra en mí todo aquello que inconscientemente estoy creando. Gracias por permitirme corregir y tomar el rumbo de mi vida. Gracias, gracias, gracias. Padre, madre, universo, limpia y borra en mí todo todo aquello que inconscientemente estoy creando. Gracias por permitirme corregir y tomar el rumbo de mi vida. Gracias, gracias, gracias. Padre, madre, universo, limpia y borra en mí todo aquello que inconscientemente estoy creando. Gracias por permitirme corregir y tomar el rumbo de mi vida. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, el comienzo de la sabiduría es el silencio. Saber callar para poder oír es algo que a muchos les falta. Saber oír para poder escuchar también. Saber escuchar para poder comprender es un privilegio negado a muchos en estos tiempos turbulentos. Saber comprender para poder amarse le está revelando a muchos seres espirituales que están despertando a esta realidad. Arcángel Metatrón te dice amorosamente. Querido mío, el más mínimo contacto con la conciencia cambia todo en un instante porque tu corazón sabe, nunca olvida. Recuerda que el sabio lucha contra su propio ego, el tonto lucha contra el de los demás. Recibe ahora el código sagrado del día, el 454,545. Este código significa triple manifestación, pues el 45 es un número que manifiesta. Este poderoso código es para manifestar todo lo que tengas en mente, siempre y cuando sea por el bien tuyo y el de todos los implicados. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, elige vivir en un estado de abundancia consciente, reconociendo la riqueza que te rodea en cada momento y compartiendo generosamente con los demás. Todo lo que te sucede tiene un propósito, transformarte. Tu ángel de la guarda te trae una poderosa oración para invocar al arcángel Metatrón, dice así. Arcángel Metatrón guíame para tomar las mejores decisiones. Muéstrame el mejor camino para evitar lamentos innecesarios y construir un fuerte legado espiritual para mis descendientes. Dame el poder y claridad mental para ser capaz de discernir la verdad y la mentira, lo justo y lo injusto. Enséñame cuál es mi misión y cómo debo hacer para cumplirla. Aparta de mí el miedo y la oscuridad, dame luz y amor. Amén. Mi alma bonita, vive por favor, vive. Que de aquí solo te llevas la experiencia. Te amamos mucho. Si has llegado hasta aquí es porque has sido guiado por tus seres de luz y guías espirituales. Te animo a que compartas este mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales para ayudar a más personas. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras y buenos deseos. Hijo mío, estás siempre en mis oraciones. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.